¿Cómo juegas? Orlando Sar Ok, muy bien, por este lado, ¿cómo es tu nombre? Cristian Garay Cristian Garay ¿Y el tuyo? Santiago Santiago, ok, aquí tenemos a los dos equipos y muchas gracias a los padres por sacar el tiempo ese esfuerzo que hacen todos los días para llevar a los niños a jugar estar aquí cada miércoles que estuvimos el sábado que se hicieron los make-ups muchas, muchas gracias y felicitaciones a ustedes, los campeones son ustedes un aplauso para ustedes le traigo el micrófono aquí a Master of Ceremonies la categoría Little Stars son niños que han tenido la edad de 4, 5 y 6 años así que un aplauso para estas grandes estrellas en esta categoría los subcampeones son los Tampa Bay Roadies Congratulations Stars Vamos muchachos, vamos a recibir sus medallas gracias a nuestros compañeros Un aplauso grande para los Orlando Stars, son campeones en la categoría Little Stars, niños de 4, 5 y 6 años. Tómense sus fotos. ¡Un aplauso grande para los campeones Little Stars! ¡Un aplauso grande para los campeones Little Stars!